Alguien es que no le puede dar la dirección al arco y con esto las universitarios se adjudican de tres unidades. Adelante Luis García, vamos a conversar con los protagonistas, la U, líder solitario, momentáneamente hay que ver qué es lo que hace la gente que le pisa los talones, en el caso de Juventud Pinoteca, por la tarde en su partida. Adelante Luis. Gracias. También el poder ver a jugadores del conjunto de Cuilapa que han venido y han tenido algunos minutos o han tenido su fútbol, que desde luego ahora vienen de menos a más y desde luego en este caso. Pues bueno, vamos a platicar con el futbolista, bueno, trata la manera también de hablar con la gente del equipo de Cuilapa, pues ustedes vienen y tratan la manera de poder buscar puntos, de poder buscar minutos, el caso de René Salvatierra. Ahora, ¿qué es lo que crees que está pasando con el plantel de Cuilapa, René? Primero que nada, buenas tardes, gracias por la entrevista, sabemos que no se nos dio el resultado, pero así son las cosas, así es el fútbol y vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando de una mejor manera para que las cosas no salgan de la mejor manera. Ha costado un poco, ¿verdad? Ha costado un poco, ¿verdad? El inicio para Cuilapa. Sí, sabemos que somos un equipo nuevo, pero a pesar de que somos nuevos, hemos hecho buenos partidos, pero los resultados no se nos dan. Pero, como te digo, siempre vamos de la mano de Dios, porque Él es el que nos ayuda en cada momento, ¿no? Y ahora vendrá una nueva oportunidad ya en otra jornada más. Sí, sí, sabemos que recibimos a San Benito ahorita en nuestra casa, esperemos que las cosas no salgan de la mejor manera y pues que se quede el resultado en casa de nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, se quedó Pedro Samayot en la parte norte, vamos a entrevistar entonces a otro de los futbolistas y el poder platicar entonces con Juan David Osorio. Lo entrevistamos, Juan David. Bueno, hoy una victoria del 2 a 0, parcialmente se pone en el primer lugar, hay que esperar lo que haga Juventud Pinolteca. Sí, 2 a 0, muy bueno por haber ganado, por volver a tener el 0 en nuestro arco, es bastante importante, pero siguen faltando cosas. Siguen faltando cosas, en la primera no es nada fácil, es muy difícil, hay que tener más disposición, hay que correr más, hay que meter más. Si bien ganamos, como te digo, faltan cositas, que las vamos a ir afinando y ganando obviamente se trabaja y se corrige mucho más fácil. Al final, ¿cómo es enfrentar a un equipo, fila para el último lugar, por cierto, que ellos realmente intentan también salir, muchas veces se colocan más a la defensiva? Sí, como te digo, en la primera es muy difícil, se encuentran jugadores que por ahí no tienen tanto renombre, pero que corren, que meten y que juegan tan bien. Jugar contra Cuilapa, que ahorita va de último, pues es un arma de doble filo porque tienen todo para arriesgar. Pero nosotros, bueno, como te acabo de decir, tenemos muchas cosas por corregir, pero ganando se corrige mejor y esperemos seguir por la hacienda ganadora, que es para lo que trabajamos. Muy bien, te lo agradezco. Bueno, gracias. Bueno, las palabras del futbolista de universidad, con esto justamente finalizamos nuestra participación, amigos de Tele11, desde la gramía, junto a Raúl Morales en cámaras. De verdad le deseamos lo mejor de lo mejor, falta mucho, todavía faltan varios enfrentamientos en la primera división, en los grupos A y B respectivamente. Por ahora ganó la U 2 a 0 al equipo de Cuilapa y se quedan con el análisis final con nuestro compañero, el licenciado Jorge Molina. Adelante, Jorge, gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Será hasta la próxima. Gracias, Luisito. Efectivamente, pues falta mucho en esta primera división del Balonquilla de Guatemala, la temporada apenas inicia, en la sexta fecha. Pero la U ya demostrando de por qué la inversión que se hizo en este equipo con jugadores de muchísimo talento, el retornar a Carlos Camiani y Félix, el llevar al Neiro Azurdia, el tener a Lemus, el tener a Martínez, ex goleador del Deportivo Marquense. O sea, por supuesto que la U desde el guardameta hasta su punta de lanza es un equipazo, es un equipo de Liga Nacional y lo sigue demostrando. Hasta el momento la universidad con seis partidos ha ganado cuatro, empatado uno y perdido uno. Acumula trece puntos en el primer lugar y tiene diez goles, ha notado cinco en contra para una diferencia de más cinco. O sea, eso ya nos demuestra de qué es este equipo de universidad, que por supuesto su gran sueño es quedar entre los mejores de la clasificación, pelear por el campeonato y su campeonato, o sea, la gran final entre los grupos A y B y con eso entonces ganar ya medio boleto con rumbo hacia la máxima categoría, el balonquilla guatemalteco. Esta es la jugada de la primera anotación, minuto treinta y siete de juego, pero vea lo que hace Carlos Camiani y Félix. De pecho al piso, se quita el primero, al segundo, al tercero, un taco hermoso, el balonazo que venía desde atrás por parte de Brandon Rafael. La pelota bien tapada por el zaguero, pero le queda de rebote, la carambola le beneficia a Pedro Samayoa, que encuentra el único espacio que le quedaba. Si la tira para cualquier otro, la pelota no se va para adentro, porque hubiera topado en cualquiera de todos los jugadores que estaban ahí enfrente de él, o quizás atajada por un buen guardameta, como no lo demostró el portero Rigoberto Quinteros. Pero no, la puso ahí pegadita al palo derecho, le sacó la pintura al palo, que es cómplice para esa gran anotación del cuadro de universidad. Y esto replantea el partido, por supuesto, ya Cuilapa no se envalentonó tanto, y aunque la intención seguía, la gana seguía por parte del cuadro de Cuilapa, era el equipo de la U el que, por su mayor experiencia en el 1 a 1, pues por supuesto que terminaba generando este tipo de jugadas, en donde pudo haber hecho mucho más. A Martínez se le secó la pólvora. Martínez en los primeros tres juegos de la U consiguió anotación, pero del cuarto, quinto y sexto no ha podido conseguir todavía el tanto que le beneficie al jugador del equipo de la universidad. Por eso incluso en los últimos dos partidos el técnico Ramiro Cepeda ha tenido que recurrir a hacerle el cambio, por supuesto. También el cuadro de Aurora consiguió su victoria, así que Aurora sube con 11 puntos, también a pelearle al cuadro de Juventud Pinulteca, que todavía le falta complementar la sexta fecha con el juego que tiene hoy por la tarde, y actuando como local, todo pareciera indicar que se van a seguir pisando los talones entre pinultecos y universitarios. Lo que le decía, el cuadro de Cuilapa, con la intención, pero solamente llegaba a linderos del área, con buena recuperación de balones, pero que no concluía las jugadas, mientras que la U cuando tomaba la pelota siempre causaba peligro. Y acá otro rebote, ahora por parte del defensor, y la pelota que le queda nuevamente a Pedro Samayoa. Otra vez en la jugada participa Carlos Camiani y Félix, ahora el balón le queda nuevamente a Pedro Samayoa, que consigue solamente su doblete, ¿qué le parece? Y con eso mete a la U nuevamente hacia los primeros lugares en la tabla de posiciones. A partir de acá el juego como que cayó en una especie de marasmo, y esa consecuencia de que la U ya no necesitaba tanto ir a la ofensiva, no necesitaba desgastarse demasiado, ya tenía un buen resultado, ya circulábamos más allá del minuto 30 del segundo tiempo, y a consecuencia de eso el equipo universitario pues ya solamente jugaba al contragolpe. Y esto provocó que Cuilapa se fuera completamente al abordaje, y que la U tuviera un par de oportunidades más que no supo aprovechar. Esta sobre todo, que fue la más clara que le quedó, si la pelota hubiera venido en diagonal retrasada, habían dos potenciales tiradores por parte del equipo de la U. Esta fue la postre jugada con la que terminó el partido, 2 a 0 gana el equipo de la universidad, y estos son los numeritos que nos ha dejado precisamente el encuentro ya en sus noventa y tantos minutos en este grupo B. Universidad 2 a 0 sobre Cuilapa, en tiros a gol 7 de la U, 2 de Cuilapa, tiros de esquina 9 de la U, 4 de Cuilapa, fuera de lugar 1 de Universidad, 3 de Cuilapa, en faltas 14 y 8, y en tarjetas 3 y 2, los amonestados por parte de la U son Lemus, Asurdia y Colindres, que fue el que cometió la última falta en posesión de balón, 53 para Universidad, 47 para Cuilapa. Le recuerdo, en la próxima jornada, Cuilapa va de local y la U va de visita. Gracias, buenas tardes, pase la vida. ¡Gracias!